Buenas tardes, nos acompañan también de personería la doctora Diana y el ingeniero civil de personería. Nos acompañan del metro el señor Antonio Toro y ¿dónde está? ¿Cómo se llama? Hernán. Y del ICIMED estamos los abogados, los conmigo, los conmigo de Fernanda y la socialista. Listo. La finalidad de nosotros como institución vamos a hacer un recorrido, vamos a hacer un video y lo vamos a tomar en apoyo de cómo está hoy octubre de 2020 el territorio. Básicamente esa es la reunión del día de hoy. Listo. Si tienen alguna pregunta para disminuernos, obviamente nos preguntan y el resto de personas va a estar en tronco. Vamos a ir a toda la zona intermedia y vamos a recorrer esta montaña y la montaña del otro lado. Abogada, yo quería proponerle lo siguiente, como del mirar y del decir, si apoyan ambas, qué tan bueno que hagamos primero en nuestro recorrido entre todos y ahí sí nos regalen un momentico para que hablemos, para que aquellas preguntas que se nos generen en el recorrido de pronto puedan llegar a ilustrarnos alto después de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que experimentamos en nuestro recorrido. Entonces primero haríamos nuestro recorrido, con eso le damos tiempo a uno de nuestros asesores que también llegue y al terminar el recorrido, eso sí para todos los vecinos, para que no se retiren y dediquemos este tiempo a nuestra organización, a nuestra lucha por la defensa de nuestro territorio, por la defensa de nuestras familias, por la defensa de nuestro patrimonio. Entonces les pido el favor que estemos hasta el último momento en que nos estén acompañando las instituciones. Muchas gracias, decimos. Ustedes van a entrar a las casas y solo va a ser el recorrido. Ustedes van a entrar a las casas y solo va a ser el recorrido. Ustedes van a entrar a las casas y tener como un centro actualizado aquí. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar por la parte de abajo, por la casa de don Julián y ya. Perdón, se me olvidaba preguntarle que aquí está el señor de la veeduría que nos quiere acompañar. Aca, y don Edgar, que ha sido un nuevo integrante que se ha unido a esta bella causa. Entonces para nuestros compañeros que no los conocían. Listo. Listo. Bueno, después de donde nosotros podríamos aplicar las casas... Es un nuevoểm del centro de presenting. Gracias. 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 Gracias.